Me llenaron de mensajes con este tipo de videos, así que vamos a ponerlo a prueba. Ella usa un lienzo, pero yo voy a estar usando una hoja porque me parece innecesario gastar un lienzo para probar esto. Y la idea es poner puras pintitas de los colores que querramos, así, y usar un limpiavidrios, que yo no tengo, pero tengo un limpiapisos, así que vamos a usar esto porque puedo. La idea es arrastrarlo haciendo presión y ¡ah! La verdad es que no sé qué hice mal, pero un desperdicio de pintura horrible.